Retomo la lectura de la etica Nicomaquea de Aristóteles en 1132b. Retomo la lectura de la etica Nicomaquea de Aristóteles en 1132b. Retomo la lectura de la etica Nicomaquea de Aristóteles en 1132b. Retomo la lectura de la etica Nicomaquea de Aristóteles en 1132b. Retomo la lectura de la etica Nicomaquea de Aristóteles en 1132b. Retomo la lectura de la etica Nicomaquea de Aristóteles en 1132b. Todelaton ton hexarquez esdemiustai, hoyon entoi honestai kai polein, kai hen josoiz jaloiz jade ian dedoken honomos. Otan de mete pleon met helaton, al autadi autongenetai, ta auton pasin hekein kai ute esdemiustai ute kerodanein. Ute kerodistinos kai jesdemiazmeson to dikayon esti topara to gecusion, to izon hekein kai protelon kai justelon, do keide tisikai janti pepontos inai japlos dikayon, osper joi putagerio i jepasan. Horizdonto garjaplos to dikayon to janti pepontos jaloi, to damtipepontos uk heparmotei ut hepito nemetikon dikayon, ut hepito jortotikon, kaitoi bulontai ge tutolegein, kaito radamantos dikayon. Hekepatoi ta terekse dike titeiak genoito. Polaku gar Japonei. Oion, he arkenjekon hepatakseen, u dei janti plegenetai, kai he jarkonta hetakseen, u plegenai monondei jala kai kolastenai. E pitoje kusion, kaitoja kusion diapereipolu, halenmentais koinoniais, tais halaktikais. Zunekei to toyuton dikayon, to janti pepontos kat hanalogian kaime kat jisoteta, toi janti poiengar hanalogon, kaitoja kusion dikayon sumenei jepoliz. He garto kakos es detusinio. He de me, du li ia dokei inai, he me janti poiese i. He toeu, he de me, metadosis uginetai, teimetadosei de sumenusin. Dijo kai kariton jeron jenpodon poiuntai, jin jantapodosis, hei, tutogar hidion karitos, ham, tu peretesai, gardei toi karis amenoi, kai palenauton jartsai, karis domenon. Poiei deten, janti dosin, tenkat hanalogian, he kata diametron, zunde uksix. Hoikodomos, ephoi alpa, eskutotomos, ephoi beta, hoikia, ephoi gamma, jupodema, ephoi delta. Dei un lambanein, ton hoikodomon para tu, eskutotomu, to jekeinu jergon, kai auton jekeino imetadidonai to autu. Ean un proton jei, tokata tenjanalogian izon, eta to, janti pepontoz genetai, ez da itolego menon. Eme, uk jizon, ude sumenei. Uten gar koluei, kreiton inai, totateru jergon, je totateru. Dein un tauta, jizastenai. Estie tuto, kai epitonjalon tegnon. Hane irunto garjan, jeme je poiei, to poieiun, kai hozon, kai hoion, kai topazkon je paske, tuto kai, tozuton, kai toyotun. Ugare ikduo, iatron gine taiko inonia, al ex iatru, kai georgu, kai holoz heteron, kai uk jizon, alat tutuzdei izastenai. Dijo panta, zumbletadei pos inai, kose istin jalange, eb ho to nomism ele lute, kai gine taipos meson. Panta garme trei, koste kaiten jupereoken, kaiten gelepsin, posa jata, de jupo demat ison, oikia, he tropei. Deito inun, hoper, oikodomos, pros, eskuto tomon, tozadii jupo demata, pros oikian, he tropen. He garme tutu, uk estai jalange, ude koinonia, tutu de, jeme isa, eie pos, uk estai. Zei jara, en itini panta, metre istai, hos perjelente, proteron. Tutu dezti, teimen, jale teia, he creia, he pantasun ekei. He garmeten, de ointo, he mejo moios, uk estai jalange, he uk, he aute. Oion, dupan lagma, te escreiaz, tono mismage, gonekata, sunte ken, ca il dia tutu, tuno mage, ke i no mismà, joti u pusei, jalanon oi esti, al eb, jemin, metabalein, caipoiesai, jakereston. Esta ide, hantipe pontos, jotanizastei, josti hoper, georgos, pros, eskutotomon, toxelgon, totu, eskutotomu, pros, totu, georgú, es eskemat, analogías, udei, jagein, jotan, jalaxontai, jeme, jampoteraz, xexeítas, juperocas, toxetelon, jarkon, al jotan, xe cosita, auton. Utos, iso i, kait, koinonoi, joti, aute, he, xisotes, dunatai, ep, autonginestai, georgos, jalpa, trope, gama, eskutotomos, beta, toxelgonautut, toxis amenon delta, eduto, me, jen, jantipe, pontenai, uc, han, jen, koinonia, joti, de, kreia, zune, kei, jos, perentijon, deloi, joti, jotan, me, en, kreia, josin, halelon, jen, poteroi, jateros, uc, jalatontai, jos, perjotan, uge, kei, autos, de, taikis, oion, oinu, idontestitu, hexagogen, de, jara, tuto, jisastenai, juperdetes, meluses, halangues, jen, unmedendeitai, joti, estaihan, de, te, i, tonomisma, oion, jengutes, est, jemin, de, gar, tuto, peronti, inailabein, paske, imen un, kai, tuto, to, jauto, ugar, jai, e, ison, dunatai, homoz, debuletai, menein, malun, di, jodei, panta, teti, mestai, uto, gar, jai, e, estai, halangue, jede, tuto, koinodonia, todee, nomisma, jos, permetron, sumetra, poiesan, isas, dei, jute, gar, han, me, uses, halangues, koinonia, jen, ut halangue, isotetos, uses, ut, isotes, me, uses, sumetrias, teimen, un halete, ya, jadunatonta, tosuton, de aperonta, sumetragen, estai, proldet, tencre, ian, jende, ketai, jicanos, jende, ti, dei, inai, tuto, dex, jupote, seos, di, ho, nomisma, kailetai, tuto, gar, panta, poie, isumetra, metreitai, gar, panta, nomismati, oia, oikia, halpa, nahi, deka, be, beta, kline, gama, to halpa, tu, beta, hemizu, epente, hemon, jaksia, he, hoikia, he, hizon, hede, kline, dekaton, meros, to gama, tu, beta, delon, toinun, posa, kline, isum, oikia, jotipente, jotidutos, he, halange, hen, pintó, nomisma, inai, delon, deapereigar, uden, he, kline, pente, anti, hoikia, xe, josú, jai, pente, kline, timen, un, to, jadikón, kaito, di, kallones, xin, he, reta, i, jorismeneunde, tutón, delon, joti, he, di, kai, opragia, men, son, esti, tu, jadike, in, kai, jadike, estai, to, mengal, preon, jek, in, to, delaton, estin, hede, jodikai, di, zi, sti, esti, esti, uton, jautonde, tropon, taiz, jalaiz, aretaiz, alti, mesú, esti, hedadikiaton, jarkon, Y en el caso de que todos los estudiantes se practicen para el aire sin tuyo, y los neuméticos y los autos para la gente y los heteros para la gente y para la gente y para la gente. hoste tu men haire tu pleón auto y gelatón de toy plesión tu blaberú dan apalín ala tú y su tu cat analogían homo yos de caí jaloí pros halón hedadikía tu nantión tu jadijú tuto distinju perboleca y hedefís tu jopelimuje blaberú palato janalogón diho juperboleca y hedefís jadijía joti juperboleca y hedefseos estín ep jautú men juperbolec men tu haplós jopelimú hedefseos de tubla berú epidetón jalón tomen jolón homoíos todeparatá janalogón jopoteros jetúken tu dé jadike matós tomen gelatón jadike estáí esti todé me izdonto jadikeín perimen undikai osuneskai jadikías tis jcaterás estín jepusís jayres totutón tontropón homoíos de kai perikaiúkai jadikú katolú epíide estín jadikuntáme mepó jadikón inay jopoía jadikemata jadikón jade jadikós estín jekasten jadikeán hoyón kreptes jemoikós jelei estés jéutomen uden diói seí caigar jan sungenóito gunaikí eidos tojeí al udia proaire xeos jarken jadavia patós jadikeímenun jadikós dukestín hoyón ucleptes jeklepse dé udemoikós jemoikeu cd homoíos de kai epitón jalón posmen un jekéíti janti pepontós pros to dikayón jere tarí proterón deide me lantanen jotito es detumenon esti kai ja to japlós dikayón kai to politikón dikayón tuto estín jepicoinonon biú pros to inai jautar keían heleuterón kai jizón jekat hanorregían jekat haritmon hostejozois me estituto uc estituto is pros jarelus to politikón dikayón alapí dikayón kai jat homo joteta esti gardikayón hoizkai nomos prosautus nomos de enhoish jadikia hegardiké kisiz tudikayú kaitú jadikú enhoish dadikia kaitó jadikéinen truto is enhoish detó jadikéin upazin jadikía tuto desti topleón autoin nemein ton japlos jagaton helaton detón japlos kakon diho uc heomen jarkein jantropon jalaton logon jotie autoit tuto poiei kai gine taitulan os esti do jarkon pulak tudikayú kaitú jizú epei duten autoi pleón inaidokei heiper dikaios ugar nemei pleón tuhaplos jagatú autoi jeme prosauton janalogon estin diho heteroi poinei kai diatuto halotrion inaipasin jagaton tendikaiosunen kata pergelente kai proteron mistos jaratis dote os tuto de time caigeras joto i de mexican atato yauta uto igin nontai turanoi todé despoticon dikaion kaito praktikon ut auton tuto is hal homoyon kata la nomón gargen, y en hoy, se pepucaí inaim nomos, utoíde esan, hoy, juparqueí, sotez tú jarqueín, kai jarkestai. Dijo, malón pros, gunaica, estindikayón, je pros, tegna, kai, temata. Tuto garezi, to, hoikonomikon, dikayón, hetelonde kai, tuto, tu politiku, tu de politiku, dikayuz, ton men pusikon esti, to de nomikon, pusikon mento pantakuten, auten, he kondunamin, kai, utoido que ingeme, nomikon dejo, exarques men, uden diapereí utos, je jalos. Jotande de, tontai, diapereí, oionte, mnas, lutrustai, heto jaiga, tuvein, halamedu, probata, estijosa, jepiton, katje, casta, nomotetu, sin, oion, totu, ein, brasida, i, kaita, sepismato, de, doke, i deniois, inai pantatoyauta, jotitlomen pusei, hakineton, kai pantaku, ten autenje, keindunamin, jospertopur, kaientade, kaien, persaiz, kagaii, tade, dikaia, kinumena, horosin, juto duke, stin, jutos, jekon, al, jesting, jos, kaitoi, paraget, toiste, ois, isos, judamos, pargemin, desti, menti, kai pusei, kineton, mentoipan, al, jomo, sesti, tomen pusei, todu pusei, poion de pusei, ton, jende, komenon, kai jalos, jekin, to, poion, un, jala, nomikon, kai, zun, tekein, heiper, jampo, kinetajo, moios, delon, kai epiton, jalón, jo autos, jarmosei, diorismos, pusei, gargedexi, a kreiton, kai toijen deketai, pantaz, jampidexius, genestai, ta dekata, zuntekein, kai tozun, peron, tondikayon, homoia, esti, toiz, metruiz, ugar pantaku, iza, ta, hoinerakai, sitera, metra, al, u, jonuntai, meizdo, jode, polusin, jelato, homoios, dekai, tamepusika, al, jantropina, dikaiya, utauta, pantaku, epi, ut, hai, politeiai, al, amia, monon, pantaku, katapusin, jajaristei, don, dedikayon, kainomimon, jekaston, hostak, katolu, prostakat, jekastaje, kei, tamengar, pratomenapola, jekrinon, jekaston, jen, katolu, gar, diapereide to, jadikema, kaito, jadikon, kaito, dikaioma, kaito, dikaion, jadikon, menengar, esti, teipusei, jetaxei, auto, detuto, jotan, praktei, jadikema esti, prinde, prakte, na i, upo, al, jadikon, komoyos, dekai, dikaioma, kaitaide malon, dikaiopragmato, koinon, dikaioma, deto, jepanortoma, tu, jadikematos, kat jekaston, deauton, poiate, eidekaiposa, kaiperipoyatun, kaneionta, usteron, jepiskepeon, uton, deton, dikaion, kai, jadikon, ton, jeremenon, jadikeimen, kai, dikaiopragi, jotange, kontistauta, pratei, jodandakon, ut, jadikei, ute, dikaiopragi, al, jekata, zunbebekos, josgar, zunbebeke, dikaiiois, inai, jadikois, pratusina, jadikemade, kai, dikaiopragma, joristai, to, jekusioi, kai, jakusioi, jotangar, jekusioi, jai, segetai, jama, dekai, jadikemat, totestin, joste, estaiti, jadikon, men, jadikema, dupo, jame, to, jekusioi, pro sei, legodekusioi, men, jos, perkai, protelon, jiretai, jos, jant, tis, ton, ep, autoi, on, eidos, kaime, jagnon, pratei, mete hon, mete hoi, mete u, oion, tina, tuptei, kaitinik, kaitinos, jeneka, kakeinon, jekaston, mekata, zun, bebekos, mede dia, jos, perjeti, islabon, ten, keira, autu, tuptoi, jeteron, uk, hekon, ugar, ep, autoi, hendeketai, deton, tupto menon, paterai, inai, tondoti, men, jantropos, eton, parontontis, gignos, kein, hotide, pater, hagno, iein, homo, jos, detot, tojuton, dioristo, kai, jepit, tu, hu, heneka, kai, perit, empraxin, holen, dode, hagnu menon, eme, hagnu menon, men, me, ep, autoi, don, hebiai, hakusion, polagar, kaiton, puzei, jupar, konton, heidotees, kai, pratomen, kai, paskomen, hon, uten, ut, hakusion, ut, hakusion, estin, hoion, togeran, he, hapon, neiskein, esti, domoyos, hebiton, jadikon, kaiton, dikayon, kaiton, katasun, bebekos, kaigarhan, ten, para, katateken, hapodoie, tishakon, diakon, hon, ute, dikay, apratein, ute, dikayopragein, pateon, alhe, katasun, bebekos, homoyos, de kaiton, hanankas, domenon, kai, hakuntat, ten, para, kata, teken, me, hapodidon, ta, katasun, bebekos, pateon, jadikein, kaita, jadiká, pratein, tonde, ejecución, tamen, proelomenoi, prato men, proelomenoi, proelomenoi, osa, probuleus, samenoi, haproaireta, de, hos, haprobleu, ta, tion, deuson, blabon, tonentaiz, koinoniaiz, tamen, met, hagnoias, hamartemata, eskin, jotan, mete, hon, mete, jomete, hoi, mete, u, geneka, jupelabe, praxei, hegar, u, balein, heu, tutoi, heu, tutu, geneka, hoiete, hala, zunebe, uk, u, geneka, hoiete, oion, uk, jina, trozei, aljina, kentesei, heuk, hon, heuk, hoi, jotanmenun, paralogos, hebrabe, genetai, hatukema, jotandeme, paralogos, janeu, dekakias, hamartema, hamartanei, men gar, jotan, jejarke, en autoi, heite, saikias, jatukei, dotan, hexoten, jotandei, dos, men, me, probuleusas, de, jadikema, oion, josa, tedia, tumun, kai, jalapate, osa, janan, kaiage, pusikas, zumbaninei, tois antropois, tautagar, blaptontes, kai, hamartanontes, jadikusimen, kai, jadib, kemataestin, u mentoi, pojadikoi, dia, tauta, pronoías, kri netai, u garjarkei, jo, tumoipo, iyon, al jo, jorgizas, epide, ude, perituguen, estai, jeme, jampis, beteitai, ala, peritudi, kayu, jepipainomenei, garjadikia, jorge, estin, u garjos, perentois, sunalanga, masi, perituguen, estai, jampis, betusin, jos, hanaketon, jeteron, ina, imocteron, ame, dia, leten, autodrosin, al homologontes, peritug pragmatos, peritug poteros, dicayon, jampis, betusin, jode, jepibuleusas, uch, jag, noei, joste, jomen, oietai, jadik, estai, jodu, eandek, proaireseos, blapsei, jadikei, kai katataut, jede, ta jadikematah, ho jadikon, jadikos, jotan, parato, janalogon, jeparato, izon, homoyos, dekai, dikaios, jotan, proelomenos, dikaiopragei, dikaioprageide, janmonon, jekompratei, tondakusion, tamen esti, zungomonika, tadu, zungomonika, josa, mengar, menmonon, jagnuntes, alakai, di, jagnoyan, hamartanusi, zungomonika, ho sa, de, di, jagnoyan, al, jagnuntes, men, diapatos, de, te, pusikon, met, jantropinon, u, zungomonika, japoresei edantis, jekikanos, lloristai, peritu, jadikestai, kai, jadikein, protonmen, jestin, josper, juripides, jideke, legon, jatopos, metera, katektan, tenjemen, brakuslogos, jekon, jekusan, juk, jekusan, juk, jekon, poterongar, jos, jaletos, jstin, jekonta, jadikestai, ju, jaljakusion, japan, josperkait, jadikein, pan, jekusion, kai, jarapan, utos, jekkeinos, josperkait, jadikein, pan, jekusion, jetome, jekusion, toda, jekusion, jopon, jekusei, jekusion, jekusion, jai, jatopondandok, jek pursue, jekusei, Jepan jecusión Genioigar Dicayuntai Uc jecontes Epeta Kaitode Ya por ese jantiz Poteron joto jadikompe Pontos jadiketaipas Jejosper Kajepitupratein Kajepitupas quein eszin Katasun bebekos Gargen de ketai ep Jan poteron metalambane inton Dicayon Homoyos de delon Jotikai epiton jadikon Ugar tauton Ta Totadikapratein Toy jadikein Ude ta jadikapaskein Toy jadikestai Homoyos de kai epitú Dicayopragein Dicayustai Jadunatongar Jadikestai me jadikuntos Je Dicayustai me Dicayopraguntos Jerezin jadikapaskein Os xadikapaskein Jadikapaskein Jekon tati na Toda jadikapaskein Kajon kai Hooy Kajos Jolakratez Jekon 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 Jadikoito can hendekoito autos auton jadikein. Este decaituto jen ton japorumenon je hendeketai auton jauton jadikein. Eci jekonjantiz di jakrasian upajalu blaptoito jekontos host eie an jekont jadikestai. Euk jortos jo diorismos ala prosteteontoi blaptein hediotakaijon kaihoi kaihoš toparat ten jekinu buleusin. Blapte taimenuntis kaita dikapaskei jadiketai dudeis jekon. Udeis garbuletai ut hojakrates halaparaton buleusin pratei. Ute garbuletai judeis jomen hoyetai inai jespudaiion. Ute jakrates uk ha hoyetai deim pratein pratei. Ude ta autudidus josperjomerospesi dunai tonglaukon toyomedei. Krusea kakeion jekaton boi jenea boion. Uk jadiketai. Ep jautoi garesti todidonai. Toda dikestai ut hep jautoi. Alaton jadikunta deiju parkein. Perimenun tu jadikestai joti uk jekusion delon. Hetidon proeilometa du estin heipein. Poteron pot jadikei jo neimas paraten jaksian topleon jeho jekon kai heestin jauton auton jadikein. Phegar jende ketai toproteron lecteng kai ho jane mon jadikei al uk joh jekon topleon. Hetis pleon autoheteroine meieidos kai jekon. Uto sautos jauton jadikei. Ho perdokusin joimetrioi poiein. Ugar jepieikes jelatotikos estin. Jeude tuto jablun? Jeter ugar gajagatu jehetuken pleonektei. Oion doxez jetu japloskalu. Jeti luetai kataton jorizmon tu jadikein. Uyengar paraten autupaskei bulesin. Joste uk jadikeetai diagetuto. Al heipell blatetaimonon. Paneron de joti kai ho jane mon jadikei. Al uk jotopleon jekon aie. Ugar hoito jadikonju parkei jadikei. Al hoito jekonta tuto poiein. Tutodoten jekarketes praxeos. Jeestin jetoi jane mon ti al uk jentoi lambanon ti. Jeti jepei polakos topoiein legetai. Kai jestin jost ta japsuka teinei kai jekkeir. Kai ho hoiketes jepitaxantus. Uk jadikeimen poiei deta jadika. Jeti jemen jagnuun jekrinen. Uk jadikei kataton jnomikon. Nikayon ud jadikos jekrisis estin. Esti dos jadikos. Jeterongar tonomikon dikayon kaito proton. Jede ginnos kon jekrinen jadikos. Pleonecteikai autos jekaritos jetimorias. Josperun kai jetis merisaito tu jadikematos. Kai jodiat tautakrinas jadikos pleon jekii. Kai jare ep jekinoi ton jargon krinas uk jargon al jargurion jelaben. Hoidantropoi ep autoiz oiontai inai tojadikein. Dijo kaito dikayon inai raidion. Toduk estin zungenestai mengar teitu gei tonos. Kai pataxai tonplesion kai dunai te keiri tojalgurion raidion kai ep autoiz. Alatojo dije kontazta utapoyein uter raidion ut hep autoiz. Homoyos dekai tononai tadikaiakai tajadikai uden oiontai sopon inai. Joti perijon oinomoyile guxin uk alepon sunie inai. Al utauta esti tadikaiya alaje kata sumbebekos. Jala pros pra tomena kai pos nemomenadikaiya tuto de pleon jergon jeta jugieina edenai. Epeika keimeli kai hoinon kai geleboron kai kausin kai tomen edenai raidion. Al apos deinei mai pros jugiean kai tinika ipotei tosuton jergono ozon iatron inai. Giauto de tuto kai tudikaiu oiontai inai uden jeton tojadikein. Jotiuk jeton jodikaios jalakai malon dunai txangekaston praksai tuton. Kaigar sungen estai gunaiki kai pataksai. Kai joandre ios ten jaspidaja pie inai kai estrapeiz ep jopotera un trekein. Jala to deilei nein kai jadikein uto tauta poyein esti. Apleen kata sumbebekos jalato jodi je konta tauta poyein. Josper kaito giatruwein kaito jugia esdein. Uto temnein jeme temnein jeparmakewein jeme parmakewein esti jalato jodi. Eesti detadi kaia entutois hoiz metesti tonjaplos jagaton. Jekusidu perbolen entutois kai gelepsin. Tois mengar uke stinju perbole auton. Oion isos toiste hoiz. Tois duden morion jopelimon. Tois daniatos kakoiz a la pantablabtei. Tois de mekri tu jatut jantropinon esti. Peride jepieikeias kaitu jepieikus posjekei jemen jepieikeia prosdikaiozunen tode jepieikes prosdikaion jekomenon esti jepiein. Ute gar hos tauton haplos ut hos hetelon toigen eipainetai eskupomen oiz. Kai jote men to jepieikes jepainumen kai jandraton toijuton hoste kai jepita jala jepainuntes. Meta peromen jantitu jagatum to jepieikes teron jotibeltion deluntes. Jote de toilogo i jako lutuzi painetai jatopon jeto jepieikes parato dikayon tijon jepainetoneistin. Jegarto dikayon u eskudayon jeto jepieikes u dikayon jepalou. Jegje jampo eskudaya tauton istin. Jemen un japoriaez kedonsun baineidia tauta perito jepieikes jekida pantatropontina hortoskai uden jupenantion e autoiz. Tot e gar jepieikes dikayutinos jombel tion estin dikayon, kai uc jos jalotigenos jombel tion estitu dikayu. Tauton jara dikayon kai jepieikes, kai jampo in eskudayio in onto in kreiton to jepieikes. Poyeide ten japorian jotito jepieikes dikayon menestin, u to katanomon de al jepanortomanomimu dikayu. Haetion doti jomen nomos katolupas perigenion duke hoyon te jortos heipein katolun. En hois un hanankemen heipein katolun neo hoyon te de jortos. To jos jepitop leon lambanei jonomus uc jagnodon to jamartanomenon, kai estin uden jeton jortos. Togar jamartema uc jentoi nomoi uden toi nomotetei, al enteipusei tu pragmatos estin, eutus garto iaute jeton prakton jule estin. Jotan un legei men jonomos katolu zunbeide pitutu. Para tu katolu totes jortos hekei, hei paraleipei jonomotetes, kai gemarten japlosei pon, jepanurtun to geleiptein, jokan jonomotes autos han heipein jakei paron, kai hege dei jenomotetesen. Dijo dikaion menesti, kai beltion tinos dikaiu, utujaplos de, ajalatu diatojaplos jamartematos, kai estin aute jepusis, jetu jepieicus, jepanortomanomu, hei heileipei jatokatoru, tutogaraition, kai tu me pantakatanomon inai, hoti perigenion, jadunaton, destainomon, hoste sepismatos dei, tugar jaoristu, jaoristos, kai ho kakon estin, hosperkaites, lesbias, hoikodomias, jepolibdinos kakon. Prosgar ta eskema, tulitu, metakinetai, kai jumen e hijo kakon, kai to sepisma, prosta pragmatah. Timen un estito jepieicus, kai hoti dikaiom, kai tinos veltion dikaiu, delon. Paneron dektutu, kai ho jepieicus, tis estin, jugar tonto jutom, proaereticos, kai prakticos, kai home, jacribodicaios, jepitoqueiron, al helato ticos, kai pergekonton, nomon boeton, jepieikes esti, kai jehexis, aute jepieikeia, dikaiosunetis usa, kai uk heteratis, jeksis. Poteron den deketai, jauton jadikein, jehu, paneron ecton, heiremenon. Tamengareztitot, dikaion, tokata pasanjareten, jupo, tu nomu, tetan mena, oion, jukkeleuwei, japo tignunai, e auton jonomos, jade mekeleuwei, japo gorewei, eti jotan, para ton nomon, blabtei, me, jantiblabton, hekon, jadikei, hekon, de, jo eidos, kaijon, kai joi, jode di jorgen, jauton, espaton, jekon, tuto, drai, para ton jorton, logon, jook, jai, jonongos, jadikei, jara, jalatina, tempolin, auton du, jekongar, paskei, jadikeitai, dudeis, jekon, di ho, kai jepoliz, jesdemioi, kai tis, jatimi a, prosesti, toi jauton, de, apteiranti, josten, polin, jadikunti, jeticat, johadikos, monon, johadikon, kai meho los paulos, uc, jestin, jadikezai, e auton, tuto garjalos, jekinu, esti garpos, johadikos, uto poneros, jospel jodeilos, uc, hos, jolenje kontenponerian, hos, ude katat, tauten, jadikei, jamagar, jantoiautoi, eie, japeirestai, kai, proskeitai, to auto, tuto de, jadunaton, al aie, en pleiozin, hanankei, inaito, dikajon, kaito jadikon, eti de, jekusion, tekai, ek, proaireseos, kai, proteron, hogar di, joti, jepate, kaito jauto, hantipoyion, udokei, jadikein, jautos, kaito jauton, tauta jamak, kaipaskei, kaipoye, kaito jie, jetieie, jange, konta jadikestai, prosde, tuto is, janeu, tonkata, meros, jadikematon, udeis, jadikei, moike, udei, dudeis, ten, jautu, ude, toikorukei, ton jauton, toikon, ude, kleteita, auto, holoz, de, luetai, to, jadikein, kaipataton, diorizmon, tonperi, tu, jekusios, jadikestai, paneron dekaiho, kihampomen paula, kaito jadikestai, kaito jadikein, tomen gargelaton, todepleon jakein, eskitumezu, kaihozperjugeinon, menjen, iatrikei, jeuetikon dejen, gumnaztikei, alhomoskeiron, to jadikein, tomen gar jadikein, metakakiaz, kaitsekton, kai kakiaz, jetesteleias, kai haplos, jehengus, ugar japan, to jekusion, metakakiaz, todadikestai, janeu kakiaz, kai jadikiaz, katautomen, un, to jadikestai, jeton paulon, katalsun bebekos, duden kolbuei, meizdon, inaikakon, aluden meleitei, teknei, jala, pleuritine, legei, meizdon, nozon, prostais, matos, kaitoigenoit, hanpote, tateron, katalsun bebekos, je, prostaisantad, ja, tape, sein, zunbainei, upoton, polimion, leptenai, je, japotanein, katametaporan, dekai, homoioteta, estin, uk, jautoi, pros, auton, dicayon, jalaton, aututisin, upande, dicayon, jalato, despoticon, jeto, hoikonomikon, en tutoís, gartois, logois, dieste, ketologon, jekon, meroste, sukes, prostoja, logon, esha, de, blepusi, kaito, keina, jadikia, prosauton, hotien tutoís, jesti, paske, inti, parataz, jauton, jorexis, josper, unha, konti, kai, jarkomenoi, inai, prosaleladikai, on, ticay, tutoís, perimen, undikai, osunez, kaiton, halon, tonjetikon, jareton, y oristot, ton tropon tuton. Listo, ahí termina, ese libro.